No pasa cortison sino que pasa cortisona o pasa... La placenta es un tejido metabólico, entonces el hecho de que pase cortisona, la cortisona es una hormona, es un corticosteroide que tiene una duración media muy bajita. La mitad de la vida media es cortison y su potencia también es menor. Entonces eso regula, definiría la placenta con esa actividad metabólica, regula los elementos que terminan pasando hacia la placenta, hacia el feto. Por ejemplo, la adrenalina también pasa como metanefrina, que produce un efecto pequeñito. Pero el exceso de cortisol se satura en la enzima y pasa a cortisol. Y eso produce daño en el feto. Por eso el estrés es tan complicado en las transgestaciones, más complicado en los hombres. Entonces finalmente pasa en su forma mínima para no sobreestimular a eso? Claro, para regular la función. La placenta tiene esa característica, es metabólica y es productora de hormonas. ¿Ya? ¿Qué efecto tiene la progesterona sobre los receptores de estrógeno? ¿Quién la sabe? ¿Qué efecto tiene la progesterona sobre los receptores de estrógeno? Los sobreexpresan. Los sobreexpresan, sí. Eso ocurre en la gestación, sí. En la gestación. Ah, igual que va a lo de los receptores de estrógeno. Claro. El efecto está in... Ah, sí. ¿Ya? Esa vez. Ya, yo creo que estamos, ¿sí? Eh, bueno, revisamos todo el doctrinos, ¿ya? Quieren subir la prueba formativa para que la desarrollen. Y la prueba del lunes. ¿Ya? Profesor, la inhibimos después... La prueba es el mismo formato. 20 puntos de alternativa, 20 puntos de desarrollo. ¿Ya? En ese esquema, la inhibina de dónde sale? En el de los... Estrógeno, el progesterona. De la granulosa. De la granulosa sale la inhibina A y B. Dependiendo de la fase en la que se encuentran. Repel de crecimiento en películas. Sí. ¿Películos pequeños inhibinares? ¿Películos grandes? En la fase lútea de la célula de la teca. ¿Ah? Y en la fase lútea de la célula de la teca. De la teca. Teca. De la teca. 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 De ella. Con la paz. Uplén. Suscrição. Aprender. Un vistazo.